Este es de los anuncios que uno nunca quisiera dar. Por varios minutos hemos estado buscando información, confirmando lo que no queremos confirmar. Pero una fuente cercana, muy cercana, nos ha dicho que lamentablemente ha fallecido Fernando del Solar. Sobran los adjetivos cariñosos para hablar de Fernando, pero ustedes, que son su familia, ustedes que hacen Venga la Alegría y que construyeron Venga la Alegría con él, lo tienen que saber. Empezó a circular como un rumor de esos que nadie quiere comprender, de que nadie quiere entender, de que nadie quiere platicar, de que tenemos muy poca información, y se lo digo con todo respeto. Dicen los clásicos, a cuenta gotas nos ha llegado la información. Pero hasta que alguien muy cercano nos dijo que sí, es que salimos a informarles a ustedes. Me parece que es momento, querido Ser, si me permites, de abrazar muy fuerte a doña Rosa, su mamá. Fue una guerrera incansable con él. Una señora que estuvo permanentemente al lado de su hijo, que pensó que había perdido la batalla en varias ocasiones y nunca la perdió porque ganaron todos los días. A Ana, su esposa en este momento, y a sus hijos. Siempre se dice en este programa a la familia de Venga la Alegría. Y en esta ocasión, a esta familia estamos de luto. Estamos con ustedes. Queremos que sepan que el abrazo no es nada más por la pantalla. Esta es su casa y nos duele terrible a todos, a cada uno de mis compañeros, al staff. Los mismos payasitos en este momento no daban crédito. Los queremos mucho porque Fernando tenía una familia extendida y estamos con ustedes. No hay palabras. La verdad es que no, no, todavía no lo puedo creer. Todavía estoy esperando que alguien salga a desmentirlo porque estuvo hace un mes en mi casa, hicimos un asado, estábamos en la alberca. Estaba perfecto, la verdad, no entiendo. No entiendo qué es bien lo que está pasando. Yo conozco a Fer antes de que los dos llegáramos a México, la verdad, a Argentina y todavía tengo la esperanza de que no sea verdad. Perdón, no puedo hablar. Hace unos días leímos, incluso a través de las redes sociales, Fernando se ha dedicado a dar conferencias, a compartir su experiencia de vida, de cómo afrontar, estar a un paso de morir. Y siempre con esa sonrisa que le caracterizaba y siempre siendo empático con todo mundo. Y nos enteramos que por problemas de salud había cancelado esa gira, bueno, esa conferencia. Desde un tiempo para acá, también sabemos que se había movido de la Ciudad de México al estado de Morelos, donde lo veíamos muy activo en las redes sociales. Ustedes que son familia y seguidores de Venga Alegría y de Fernando, sobre todo, lo saben, queda muy activo en sus redes sociales. Hace poco hablamos con él también, cuando recién se casó con Ana. En abril justo tuvimos esta conversación en donde ellos nos abrieron su corazón y nos mostraron imágenes hermosas de su noviazgo, que era un noviazgo largo, había sido un noviazgo largo, y cómo se casa con Ana y cómo dice que están llenos de vida y compartieron su amor con nosotros. Después yo recibí un mensaje de Fer, me dice, amiga, tu pelazo se te ve increíble. Me dio mucho gusto verte. Roger, me estabas platicando que hace dos semanas hablaste con él. Sí, hace dos semanas hablé con él, quería invitarlo al podcast. Creo que tenía mucho que decir, mucho que compartir. Y nosotros que tuvimos la oportunidad de estar con él, fuera de cámara también, creo que nos enseñaba. Era un gran maestro. Un enorme maestro. Un gran maestro de la vida. Y si tú escuchabas las palabras de Fer, y si ponías atención, podías llevarte muchas cosas que a mí en lo personal me dieron muchísimo, porque realmente era como un gran maestro, alguien que había venido a la tierra a enseñarle a cada uno que tuvimos la fortuna de toparnos con él. No lo puedo creer y se siente muy triste porque la persona más alegre y apasionada y arraigada a la vida, ahora la vida no los arrebata. Y es difícil creerlo, muy difícil. Y siempre que se vaya una persona tan joven de esta vida y con tantas ganas de vivir como tenía Fer, que yo me acuerdo en el 98, haberlo conocido en los pasillos de aquí, de TV Azteca, una figura siempre con... haya trabajado donde haya trabajado, Azteca siempre estuvo en su corazón y lo tuvo tatuado en su corazón. Fue un conductor extraordinario, un amigo extraordinario, el papá de Paolo y Luciano, que es lo más importante en este momento, que son dos niños chiquitos, que todavía falta mucho para crecerlos y para criarlos y que nos da una profunda tristeza que no vaya a participar. Estoy segura que les ha sembrado cosas que van a recordar toda la vida porque ha sido un gran padre desde que nacieron esos niños. Hemos estado cerca de él en momentos importantes, tuve la suerte, tuvimos la suerte de recibirlo. De vuelta, venga la alegría, cuando fue uno de los pilares de este programa, Sexos en Guerra, el día que le dan la noticia de que va a ser el conductor de la academia, el programa más importante de este canal, la joya de la corona de Televisión Azteca, también le dan la noticia de que tiene cáncer. Yo creo que el día más agridulce de su vida y lo sacó adelante como un campeón y salió siempre con esa sonrisa, tratando de dejar atrás lo que siempre creímos y deseamos en el fondo de nuestro corazón, se solucionara y se curara y regresara a la televisión con la salud que necesitaba y la energía para sacar un programa de cinco horas como es este Adelante y desgraciadamente no fue así, nos duele muchísimo. Lo vimos feliz casarse hace muy poco, como también perder a su padre hace unos días. Doce. Hace doce días. Doce de junio. Algo que ha de haber sido tremendo para él porque llevaba una relación muy cercana. Es de verdad un dolor indescriptible lo que podemos transmitir, que sentimos en este momento. Fíjate que yo conocí a Fernando hace muchos años cuando él era modelo. Empezó de modelo de videoclips. Una vez yo hice un programa sobre modelos de videoclips y él fue y me platicó todos los planes que tenía en la vida. Y este día cuando lo estamos despidiendo todos esos planes que me platicó los logró. Él quería ser un comunicador, quería ser una figura importante en nuestro país, lo logró, se reprodujo, amó, fue amado. Pero sí, en verdad, uno no entiende estos misterios de la vida cuando la gente que tiene todavía mucho por vivir se nos adelanta. Es cuando no entendemos el sentido de la vida. Y la verdad es que Fernando fue un estupendo comunicador, una gente muy amable, gentil, siempre sonriente. Y un ejemplo que deja que es bien interesante es vivir una enfermedad dura, dolorosa, siempre con una sonrisa en la boca. Siempre. Mira, Fernando, eh, disculpe, Horacio. Ahora que hablas de la enfermedad y, pero sobre todo, más que de la enfermedad, hablar de lo que era Fernando. Y seguramente lo hemos platicado y usted lo escuchará por mucho tiempo. El día que Fernando le... Le ponte un día se retira de Venga la Alegría porque se siente muy mal. Pasa Tabata, por favor. El día que se retira Fernando unos días de Venga la Alegría, pues nos extrañó porque siempre era puntual, siempre era un profesional. Nos enteramos que estaba muy delicado. Le hicieron un pet, ¿no? Y entonces tenía el problema del cáncer. Y generoso, como siempre lo fue conmigo y con la producción, me tomó la llamada. En un día, imagínense, el día que le confirman que está mal. Y le dije, jefe, te mando un abrazo, te quiero, esto no te reconforta en nada. Y tú sabes que tu programa es tu casa y lo que tú quieras hacer con él, si lo quieres decir o no. Y él me dijo, claro que voy a estar ahí y voy a estar mañana ahí. Bueno, era fin de semana, el lunes voy a estar ahí porque el público merece saber de mí lo que me está pasando y cómo voy a salir adelante. Y así, y ese lunes que fue muy complicado para toda la producción, entró por este pasillo, entró al foro, se sentó en esta sala y con el valor que ustedes están platicando. Dijo lo que le pasaba y con ese valor y con ese ánimo peleó y peleó como los grandes Jalil. Así es, Miss Eich. A mí me sorprende muchísimo y supongo que también en sus casas lo que está pasando. Yo no lo venía a venir. Hace unos días, de hecho, estábamos como tuiteando y bromeando. Pero yo creo que Fer del Solar es un ejemplo a seguir. Es un hombre de luz. Bueno, yo lo sigo viendo como que sigue aquí porque para mí sigue en mi mente, en mi corazón, en mi recuerdo. Y es un gran amigo que a mí me enseñó que la vida es más allá de los foros. Y es un hombre que dio ejemplo, testigo en amor y en verdad. Y como dices tú, Miss Eich, nunca perdió la actitud. Siempre tenía la mejor actitud ante todo. Siempre tenía un consejo bueno que darte, una palabra de aliento, un buen abrazo, un buen amigo. Y duele muchísimo, saber que no lo vamos a tener físicamente, pero de todo corazón, toda la producción, le mandamos nuestro más sentido pésame a su familia, a sus amigos y que el cielo les dé pronto consuelo. Es difícil, muy difícil, escuchar esta noticia, estar aquí en el foro, pensar que convivimos con él muchísimo tiempo y que ahora, pues bueno, físicamente no va a estar, pero yo creo que él vive en nuestro recuerdo, en nuestro corazón y hay que recordarlo como era él, siempre haciendo un chiste, siempre alegre, siempre compartiendo su luz, que es lo que siempre hacía Fer del Solar, compartir su luz con todos nosotros y recordarnos que tenemos el ahora y el aquí para hacer las cosas como realmente queremos y no tenemos la vida comprada. Ese es el mensaje que yo me llevo de mi querido Fer y que hay que atrevernos a vivir, a vivir plenamente y pues sí, mi querido Sergio, aquí estamos con mucho, mucho dolor. La carrera de Fernando y usted escuchará a lo largo de estos días es una locura y hablaremos y se harán homenajes de su labor, pero sí me parece que es importante en este momento resaltar la persona y lo que decíamos en su momento más complicado Fer, porque yo sí les voy a decir algo compañeros, Fer le ganó a la enfermedad porque hubo varias veces que estuvo en ese hospital y pensaban que no pasaba a la noche y pasó la noche y salió y ha sido un estupendo padre y se casó y volvió a amar y regresó a Venga la Alegría. Fernando le ganó a la enfermedad, Fernando le ganó a la enfermedad muchísimas veces, pero en su peor momento en su espejo cuando Fer estaba muy delgado tenía frases motivacionales y en su peor momento te contestaba el teléfono y te hacía un chiste y en su peor momento te invitaba a comerte una pizza y a ver el fútbol Fernando el Sular en su peor momento seguía siendo un estupendo amigo como fue un estupendo padre como fue un estupendo marido y creo que en este momento es lo que tenemos que resaltar. su carrera habla por sí sola y lo recordaremos como en su momento fue el mejor conductor de este país sin duda pero la persona era luminosa. Roger, tú decías de lo del maestro yo les voy a contar un secreto y no sé si alguna vez lo he dicho no es secreto yo vine a Venga la Alegría porque profesionalmente quiero ser como Fer era un idolazo lo vamos a extrañar muchísimo muchísimo y no puedo más que abrazar a Ana que pedazo de mujer y a Doña Rosa su mamá y a Doña Rosa doble porque lo del señor es increíble que haya pasado en este momento y no sé qué decir es muy complicado transmitir ahorita y los veo y me acuerdo y a Luqui y a Paolo sí Luqui está con tu hija o para todo van juntos a la escuela Santino y Luqui quizás es su mejor amigo en este momento no me quiero ni imaginar o sea no puedo ni pensar en 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 como como un niño tan dos niños tan pequeños se quedan se quedan sin un papá tan increíble y es muy duro es muy difícil de de entender esto la verdad perdónenme disculpen sé que se supone que nosotros seamos objetivos y contemos lo que está pasando pero cuando cuando uno siente y cuando pierde a alguien tan querido es difícil de procesar y de entender vamos a estar ahí para solamente tenemos que estar ahí para apoyar a a toda su familia y y estar ahí con ellos nada más y que todos todos tenemos una historia con con Fernando del Solado estamos nosotros aquí a cuadro pero detrás de cámaras recuerdo perfectamente porque a mí me tocó conocer a Fernando en esta segunda vuelta a Venga la Alegría estuvo con nosotros en todo un show tuvimos y le decía que hombre tan humilde compartir cuadro siendo él un conductor pues tan grande con nosotros que íbamos llegando a esta empresa pero nunca se me va a olvidar cuando regresó a Venga la Alegría y como todos lo recibieron en ese pasillo de hecho creo que tenemos imágenes como él empezó a llorar y fue saludando a cada uno del personal del staff de la producción que trabajaba aquí no era un simple conductor era un conductor que se robó el corazón de todos Mirra cómo lo abrazabas Wui Wui todos todos abrazando a Fernando del Solado porque sembró en cada uno de nosotros amor un hombre humilde un hombre que se sentó con nosotros Roger que antes de entrar a cuadro nos llevó a cenar nunca se me va a olvidar a Roger a Cintia y a mí y con toda la humildad nos abrió su corazón nos expresó todo lo que vivió las decisiones que tomó los momentos más difíciles de su vida nosotros éramos compañeros de tele no tenía por qué abrirse así y lo hizo y lo hizo porque es generoso y a través de su historia todos aprendimos poco mucho y al final el propósito de la vida es sembrar en cada uno de nosotros y él sembró una semilla gigante y lo decía bien Tabata yo también siento que está aquí porque está aquí y está aquí y sé perfectamente que ustedes que nos están viendo que crecieron con Fernando del Solar también así lo siento un dolor tremendo es una figura que siempre será una pérdida para Televisión Azteca el apoyo que también estuvo de muy cerca de él cuando enferma de Azteca de toda la gente de todos los ejecutivos de todos los compañeros fue muy importante para él y era del tipo de personas que cuando hacíamos llamadas que ustedes pudieron ver y disfrutar hace poco que se casó después me escribía y seguramente a muchos de ustedes que no todos los artistas son así más bien casi nadie y te escribí y te decía gracias por tu cariño en la entrevista gracias por haberse tomado el tiempo de marcarnos cuando el gracias era de nosotros para él todo el tiempo gracias por compartir gracias por estar y el dolor de cuando se tuvo que ir porque nos daba esa emoción como dice Ricardo de que siempre ganó 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 cuando regresa a su casa que él formó y que él puso esos ladrillos de Venga la Alegría tuvo que volverse a ir pues siempre dejó un vacío muy grande Search tú lo dijiste muy bien no se puede contar la historia de Venga la Alegría sin Fernando del Solar y qué regalo que lo volviéramos a tener aquí todos unos meses sí y fue un regalo muy breve porque evidentemente él estaba bien en lo general pero le podía mucho estar aquí también son de esas cosas complicadas que incluso sí le costaban pero también lo afrontó con valor mire pero créanme que que este es uno de los momentos más complicados que se puede ver como conductor como compañero y sobre todo con familia de Venga la Alegría creo que mi Fer merece un aplauso y miles más gracias 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 Gracias.